hola amigos en esta ocasión le traigo una moneda de israel de 1968 de 10 lirot conmemorativa por los 20 años de la independencia de israel ahí tenemos 1968 es una moneda de plata hermosísima con una forma como de un pozo con forma de así con canto parlante y en la parte atrás tiene la ciudad de jerusalén es una moneda de plata 935 con un peso de 26 gramos una hermosa moneda de plata con una forma rarísima porque es una forma ondeada de los dos lados con esta en en hebreo en árabe y en inglés bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que lo compartan que me dejen en sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego